Hoy tenemos con nosotros al médico epidemiólogo Daniel López Acuña. Fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, doctor. La OMS ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que revisen sus datos del alcance del coronavirus en la población para conocer el impacto real de la enfermedad. ¿La incidencia quiere decir esto es mayor de lo que dicen las cifras oficiales en casi todos los países? Definitivamente. Es mayor que lo que dicen las cifras oficiales en todos los países. La situación que tenemos es tal que solo estamos viendo la punta del iceberg. Es muy probable que tengamos entre 10, 15, 20 veces más incidencia debajo de la línea de flotación, de la línea que vemos, porque transcurre con gran cantidad de personas asintomáticas o con pocos síntomas. Y entonces tenemos una gran cantidad de personas que pueden transmitir la enfermedad, que están infectados, pero que no tienen características clínicas de la enfermedad. Hay estudios recientes que se acaban de hacer en el condado de Santa Clara, en Estados Unidos, por la Universidad de Stanford, que incluso ha identificado que podría ser hasta 50 veces más el número de personas que los casos que realmente se tienen. Doctor, las cifras, como nos dice, serían elevadísimas. Una de las opciones que se barajan estos días es relajar poco a poco el confinamiento. Los niños podrían ser los primeros en salir a la calle. Es algo que ya se hace en otros países europeos. ¿Cómo valoraría usted esta medida? ¿Sería peligrosa? Mire, es muy importante que el desconfinamiento lo hagamos de manera gradual, cautelosa, calibrada al milímetro, y que no tomemos medidas precipitadas para no tirar por la borda lo que hemos hecho. El tema de los niños es evidente que es una presión grande en términos psicológicos, en términos de la dinámica que los niños tienen en sitios de confinamiento, pero no podemos pensar que los niños pueden salir a jugar al parque con otros niños y volver a la interacción tal como existía antes. Si se libera la posibilidad de tener salidas de los niños, tendrán que ser muy limitadas, con distanciamiento físico, y esto tendrá que ser supervisado. Yo creo que tenemos que entender que de aquí a que termine el confinamiento, y yo pienso que tendremos que ir a un confinamiento extendido hasta el 11 de mayo para tener certeza de que no hay transmisión, tenemos que ir, vamos a decir, aumentando la flama poco a poco. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. Y dígame, usted que está siguiendo lo que, muy de cerca, lo que está sucediendo en nuestro país, ¿es partidario de que haya distintas velocidades en las comunidades autónomas a la hora de salir de ese confinamiento? Sí, todo va a depender de la evolución que tenga la curva en las próximas dos a tres semanas. Es muy probable que en varias comunidades autónomas tengamos un fin de la transmisión llegando prácticamente a cero o a cero antes que en otras comunidades autónomas. Entonces, ahí se puede considerar la posibilidad de hacer aperturas graduales muy observadas, tal como lo ha señalado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableciendo una medida muy cautelosa de evaluar cada dos semanas lo que se hace para que no nos pille por sorpresa un rebrote. Pero yo diría que sí es concebible hacerlo asimétricamente o a dos velocidades, pero con una salvedad. Y es que lo que no podemos es tener un trasiego intercomunitario si hacemos eso. Entonces, tenemos que diseñarlo con mucho cuidado, pero sí sería posible. Y yo creo que hay que hacer más y más conciencia de que tendremos que tener un desescalamiento de las medidas de confinamiento que sea gradual por grupos de población y por territorios. Y ya por último, doctor, de manera breve, el mundo moderno nunca se había enfrentado a una situación similar a un virus que pusiera en jaque a tantos millones de habitantes y además en todo el planeta. ¿Era posible anticiparse al riesgo? A ver, el riesgo de una pandemia es algo que hemos venido señalando desde hace muchos años. Las organizaciones internacionales, los expertos, y hemos tratado de señalar que teníamos que estar preparados, por un lado, y listos para responder o para actuar. Saber que podía venir la pandemia de coronavirus con estas características, nadie lo podía entrever. Habíamos tenido episodios de otros coronavirus, el SARS, el MERS, en 2003, en 2010 o 2011, pero no podíamos pensar o adivinar que íbamos a tener este agente con esta patogenicidad. Sin embargo, sí que lo que debo decir es que en el mundo entero, los países, después de la epidemia de gripe aviar, bajaron la guardia con respecto a sus preparativos, planes de contingencia, reservas estratégicas de equipamiento, y yo creo que hoy, con una amarga lección, tenemos que saber que eso no lo podemos hacer y que tenemos que mantener siempre la capacidad de estar listos para responder a una situación como esta. Ahí quedan sus palabras, doctor. Muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.